Las telesecundarias en Quintana Roo llevan décadas sin conectividad, con equipo obsoleto y sin libros de enseñanza actualizados, problemas que no han podido solucionar la Secretaría de Educación en Quintana Roo, reconoció la titular de la dependencia estatal Marisol Alamilla Betancur. El problema que tenemos ahorita y que nos estamos enfrentando es con la conectividad, ese es el problema, el tema de la tecnología, las telesecundarias trabajan con tecnología en verdad y ahorita los docentes han tenido que enfrentar este reto porque sí es un gran reto para ellos de trabajar como trabaja un maestro en una escuela normal, trabajando con sus mismos libros, de hecho no hemos podido adquirir los libros que manejan los maestros de telesecundarias, pero en este caso se está atendiendo a lo que se refiere a contenidos educativos y así como aprendizajes esperados. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información INEGI, en Quintana Roo hay 162 telesecundarias, de las cuales solo el 18% cuenta con internet y menos del 10% cuenta con televisiones en funcionamiento, equipo básico para la enseñanza de los más de 12 mil alumnos. Telesecundarias pues estamos hablando como de que serán en todo el estado como 50 aproximadamente, tendríamos que hacer un levantamiento, ahorita se está haciendo un estudio, precisamente un inventario para conocer cuál es la situación de lo que tenemos nosotros y lo que con lo que contamos en el estado de tecnología, precisamente ahorita estoy saliendo de una reunión, me comentaban que el día lunes ya deben de tener lista la información, es algo que se viene trabajando porque pues hay que ver precisamente cuáles son las condiciones en las que tenemos, en algunos casos hemos ido a visitar algunas que están funcionando bien, pero eso no significa que todas las del estado estén en buenas condiciones. El censo del INEGI también expone otras carencias como la falta de agua potable, falta de equipo digital y televisores porque detenerlo no les serviría ya que tampoco cuentan con energía eléctrica, problemas que los maestros han manifestado durante la manifestación que realizaron el mes de febrero pasado. Para Notivisión, Rosy Dorado.